hola muchachos cómo están después de tiempo sacamos un vídeo de hace mil años que no me logueva en el juego y es para contestar una pregunta importante que todo el mundo me está reventando los mensajes durante la última semana y en especial en las últimas 24 horas por favor y dejemos de mandar mis mensajes este de si la impending doom va a seguir funcionando para la siguiente liga si va a seguir siendo una buena starter han salido las notas del parche han cambiado algunas cosas estos son arfeos van a lograr la build o no o si la respuesta corta es no la build sigue funcionando probablemente igual e incluso mejor vamos a hablar de eso hacia el final hay dos cambios importantes que hay que tomar en cuenta uno de ellos es que la habilidad de temporal change ahora hace que la duración del veneno nosotros hagamos temporal change en la build y hacíamos que los enemigos malditos por temporal change el veneno duraba más tiempo en ellos antes era 40 por ciento más de duración del veneno y este ahora se ha bajado de 40 por ciento a un 25 por ciento de duración del veneno esto es relevante para nuestra build sino en realidad yo no creo que sea tan relevante porque este nosotros cuando tiramos una maldición la maldición no es la que pega sino que cada vez que tiramos maldición encima del enemigo le tiramos una carga de veneno una carga de veneno una carga de veneno y lo vamos acumulando 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 cada vez seguimos tirando y tirando tirando veneno hasta que el enemigo se muere esto puede ser llegar a ser relevante por el tema de las acumulaciones de cargas de veneno que nos da la temporal change y este puede hacer que el veneno dure menos pero la verdad es que le tiramos tantas cargas tan rápido que da igual que nos reduzcan de 40 a un 25 por ciento que viene está seguro súper seguro como pueden ver en este vídeo peleando contra el minotauro pueden ver que es la misma starter del comienzo con los ítems azules y todo lo demás y lo matamos y que bien se sintió la bajada de 40 a 25 por ciento yo no lo bajé de 40 a 25 por ciento yo no me puse temporal change así que bajamos un 40 por ciento la duración del veneno y el resultado es el mismo el minotauro se murió los bichos en el mapa se mueren en un mapa tier 16 con un 5 l y llevando otra este maldición que no estén para change estaba llevando creo que infibu creo o una cosa así para que me pegará menos daño pero igual o sea le bajamos el daño y aún así se mueren los bichos aún así podemos hacer mapas de tier 16 con esta versión starter otra cosa que también están cambiando es que han bajado la el modificador velado que le poníamos nosotros en la mesa que era este el incremento de duración de veneno en los enemigos se incrementaba hasta un 70 por ciento creo que ese 100 mesa este si no recuerdo mal y ahora la versión velada llegaba hasta 90 por ciento y ahora la han bajado hasta 40 por ciento más o menos la mitad de reducción así que yo asumo que la versión de mesa que está en 70 por ciento también bajará a 35 por ciento o una cosa así esto es relevante para la starter nuevamente no porque tenemos no llevamos el crafteo en la versión starter no se necesita para poder matar al minotauro no se necesita para hacer mapas de tier 16 no se necesita para eso en el endgame puede llegar a afectar tampoco considero que llegue a afectar tanto ya que es un porcentaje de otro porcentaje que vamos acumulando en varias cosas que vamos armando más y más y más el daño nuevamente la duración del veneno nos sirve para cuando le pegamos al enemigo y acumulamos cargas de veneno pero le pegamos tan rápido que igual las cargas se llegan a acumular y no hace mucha diferencia ahora cómo se traducen estos cambios hacia el endgame ya vimos que en la versión starter no hace una diferencia real los este los nerfeos que perdemos en la versión en game no vamos a tener árboles de crucible básicamente porque cambiamos de liga entonces no tendríamos eldritch battery que es una keystone que nos estaba dando la vara y tampoco tenemos cooldown recovery rate el cooldown un recovery rate es súper importante para nuestra build porque entre más cooldown tengamos más veces explota el impending doom más veces hace daño y es mucho daño el cooldown yo aquí quería tener 15% no llegué a sacarlo en la versión que tengo de esta liga sólo pude tener 10% ojo sólo pude tener 10% y el eldritch battery no lo tengo aquí aparte de eso tenemos aquí el tema de ser inmunes al shock y al ser inmunes al shock podríamos ser inmunes a todos los ailments como el ignite el freeze el chill y ese tipo de cosas entonces cómo solucionamos paso a paso cada una de esas cosas la primera es que el eldritch battery nos toma tres puntos básicamente que es 1 2 3 este personaje se encuentra en nivel 97 podrían subir a nivel 100 en la versión endgame y tomar estos tres puntos y se acabó y no hay ningún problema o podrían si es que quieren llegar hasta nivel 97 igual que yo nada más se quitan una joya y se quitan dos puntos y básicamente con esos dos con esos tres puntos se lo pueden poner aquí y con eso ya están solucionados sus problemas o incluso quitar 1 2 3 puntos de aquí y este mandarlos para acá y tener el eldritch battery que no quieren gastar puntos pues ahora tenemos sanctum sanctum va a volver a la mecánica de la liga y había una cosa que uno puede tener con el sanctum que era las reliquias es el vídeo de un amigo mío que es espacio espía tv un gran este un gran jugador del poe y acá en este vídeo tienen que ir a su canal vayan al canal de espía tv él enseña cómo colocar una keystone en la reliquia porque se puede hacer eso con sanctum como pueden no sé si se llega a apreciar pero en esta parte de acá dice elemental overload que uno le podría agregar este a la reliquia que uno llevaba que te daba aparte cast speed o cualquier otra cosa más eso elemental overload es una es es una keystone que está por acá no sé por dónde pero es igualito que este eldritch battery entonces pueden buscar una reliquia y ponerle la keystone de eldritch battery porque ahora viene sanctum en la mecánica base del juego y podemos tener eso extra entonces con eso solucionamos el tema de eldritch battery o si no se ponen tres puntos otra cosa es el tema del cooldown sin tener la vara se pierde daño pero no hace que el hábil sea inutilizable pero de nuevo tenemos sanctum y qué pasa con sanctum sanctum tira una joya que es esta de acá que se llama balance of terror que nos da resistencias elementales y entre otras cosas nos da dos opciones hasta creo que tres opciones de toda esta lista de aquí una de estas listas de aquí es si has utilizado temporal chains habilidad que nosotros utilizamos incrementa el cooldown recovery rate nosotros tenemos 10% en el arma cuánto de esto hasta 25% de cooldown recovery rate podríamos ponernos esto y perdemos el lo de la vara y nos chupa un huevo y aparte podríamos perder el cooldown que tengo de acá del cinturón y ponernos otra opción del cinturón que otra opción puede sacarse en el cinturón hasta 30% de increased chaos damage y nos cagamos en el nerfeo que podemos tener de la duración de los elements while focus que estábamos hablando hace un momento entonces ahí tenemos un extra de daño pero lo más importante es que esta joya del balance of terror da 25% de cooldown es un montón de daño lo que nos da y podemos tener otras cosas más nosotros utilizamos despair podemos utilizar que podemos hacer que seamos inmune a las curses si hemos tirado despair durante los últimos 10 segundos si nos hacemos inmunes a cualquier maldición o podemos poner wither durante dos segundos wither incrementa el daño de veneno un montón entonces podríamos tener esto y aparte el cooldown recovery rate esta joya se consigue en sanctum tenemos otras maldiciones como punishment que también utilizamos este pero eso no es lo más relevante o también infeeble por ejemplo a verdad usamos infeeble podemos hacer que los daños de golpe crítico no nos hagan daño o sea los críticos no nos hacen más daño y se acabó nos hacemos inmune a los críticos o nos podemos hacer inmune a las curses o podemos incrementar el efecto de wither y sumar 25 por ciento de cooldown a la vil que es un huevo de daño otra cosa más que no estamos tomando en cuenta y que no puedo predecir es que la mecánica nueva trae cosas nuevas trae los tatuajes los tatuajes son una cosa que van a convertir estos noditos de atributos en otra cosa que nos puede dar mala reservado nos puede dar más daño de caos nos puede dar más duración de los ailments tal vez y si terminamos teniendo más todavía daño de lo que tenemos no sabemos qué cosas van a traer los tatuajes el de la mecánica nueva de sanctum que perdón la mecánica nueva de la liga que básicamente podemos terminar busteando mucho más aunque no vinieran nada de la liga nueva estos cambios ya son súper opes para la versión de la vil como tal tenemos eso y el tema de los ailments ser inmune al shock nos hace inmune a todas las demás a todas las demás este ailments como el frizz y todo lo demás lo más importante en realidad es inmunidad al frizz la ventaja de tener este escudo es que podemos utilizar cualquier panteón que querramos y son útiles yo utilizaba el de lunaris para el tema de proyectiles y todo lo demás simplemente vuelven acá y ya está son inmunes al frizz y se acabó si quieren más si quieren ser inmunes a todos los ailments básicamente podemos trabajar con estas botas y craftearle este avoid elemental ailments y trabajar con el escudo y craftearle avoid elemental ailments y entre estas entre la bota y el escudo podemos terminar teniendo unos más o menos 70 80 de avoid elemental ailments y casi nunca nos van a fastidiar este los ailments y ser inmunes al frizz o podemos llegar incluso hasta 100% entre las botas y el escudo sin ningún problema sólo que sería un poco más complicado de hacer si no la solución más fácil para mí es me pongo el brion king no me congelan y se acabó yo ya no me preocupo por nada más en realidad de el tema de los ailments que bien quiere hacerme la impending doom y ahora de dónde sacó la guía y él vas a actualizarlo no lo vas a actualizar en realidad no necesitamos actualizar nada está todo puesto en una lista de reproducción que les estoy armando y tiene el vídeo inicial del starter impending doom una versión hecha para los muchachos de consola con algunas aclaraciones el leveo del acto 1 acto 2 acto 3 4 5 6 7 8 9 10 después de acabar estos actos en tiempo real les muestro cómo llego a mapas y cómo me arreglo las resistencias y me pongo con el equipo que tenía no más llegamos hasta mapas de tier 5 para que más o menos vayan viendo cómo va a funcionar la build al comienzo de liga después de eso cuando empezó la liga tenemos el resumen de cómo me fue el día 1 y algunos consejos el resumen del día 2 y este y algunos consejos el resumen del día 3 y 4 y algunos consejos después de eso había pasado como una semana y tenemos revisamos la build de una persona que nos dijo que no le estaba funcionando la build y en tiempo real se lo arreglamos lo vimos y cómo se llama y solucionaron problemas de ahí pueden sacar algunas cosas por si están cometiendo algunos errores después vídeo de mí peleando contra cirrus contra maven contra el uber elder y contra fire todo esto con la versión starter de la impending doom y después de eso recién pasamos a la versión final del impending doom donde tenemos un vídeo dedicado hablando de todas las cosas finales de la build y vídeos específicos de cada parte del equipo tenemos de la timeless yewell del escudo del cinturón y de la vara que fueron las cosas que les enseñé a craftear las cosas que fueron sencillas de craftear están puestas todas en el vídeo de la versión final y aparte otro vídeo de consejos y preguntas frecuentes sobre la impending doom en la versión final para la gente que pueda tener algunas dudas entonces si ustedes quieren hacer esto para la versión para el parche 3.22 tienen absolutamente todo lo que necesiten si es que quieren hacerlo por segunda vez si es que quieren hacerlo por primera vez ya dependerá de ustedes en resumen la build funciona no vamos a tener gran cambio y es más probablemente te llegue a tener mucho más daño no voy a sacar una versión o un pop actualizado para la siguiente versión porque en realidad no hace este no hace falta como tal y si han visto este vídeo pues entienden más o menos que otras mejoras podrían hacerle a la build siempre pueden venir al directo y preguntar o preguntar en este vídeo si tienen alguna duda o alguna consulta y nada muchachos quería sacar este vídeo para poder aclarar algunas dudas para poder dejarles las cosas en claro y darles tranquilidad y que ya no me revienten la bandeja de mensajes como se llama preguntando si funciona la starter para la siguiente liga y nada muchachos yo no voy a estar empezando con este starter voy a estar utilizando otra starter porque no me gusta repetir starters como han visto antes del impending doom teníamos otra y antes de esa otra y antes de esa otra me gusta probar cosas nuevas vamos a hacer testeos durante todo este fin de semana y vamos a terminar eligiendo un starter armando su pop haciendo vídeos haciendo exactamente lo mismo que hacemos con esta que hicimos con esta build pero básicamente para una starter nueva para probar algo distinto para este darnos un aire pesco las notas del parche han sido bastante controversiales hay gente que las odia hay gente que les parece que está bien hay gente que las ama vamos a traer un vídeo resumen probablemente hablando de las notas del parche y vamos a traer otros vídeos de utilidad que tengo muchas ideas que creo que les van a ser de utilidad para este comienzo de liga y nada muchachos ojalá que este vídeo les haya sido de utilidad nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo para todos cuídense nos vemos chao chao un abrazo para todos cuídense y nos vemos en un próximo vídeo para todos cuídense y nos vemos en un próximo vídeo las notas del parche de todo el día y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo Gracias.